Como vimos en las anteriores partes, el colegio está rodeado de mucha naturaleza y conocimos un poco de su historia. Pero vamos a ver quiénes trabajan actualmente. También conoce al joven que representó al colegio y al Ecuador en un concurso internacional. Contactamos a algunos maestros que trabajaron años vía telefónica y presencialmente, que actualmente están dedicados a diferentes actividades, después de su paso por el colegio. Mi nombre es Ricardo Ortiz, soy trabajador del Colegio Nacional Guayabamba. Llevo ya 17 años trabajando en la institución. Tengo el cargo de administrativo o conservo. Mi nombre es Luis Kipe, profesor de la institución, actualmente vice-rector. Llevo aquí laborado 35 años en esta nueva institución. Prócticamente soy el único ya que quedan de los últimos profesores. Mi nombre es el licenciado Pedro Ortiz, hoy 14 años aquí en la institución. Buenas tardes con toda la comunidad guayabambeña. Me presento, soy el licenciado Edgar Tacuri. Actualmente soy vice-rector de la jornada vespertina. Vengo trabajando desde el año 2004 en la institución. Durante este tiempo he desempeñado muchas actividades como docente de informática. Y actualmente, como les comenté, soy vice-rector. Mi nombre es licenciado Félix Gómez Freire. Tengo aquí 7 años trabajando en la institución. Mi nombre es Guadalupe Cárdenas. Soy la subinspectora general de la Unidad Educativa Fiscal Guayabamba. El tiempo que ya trabajo en esta institución es a partir del 2014 que llegué a esta institución. Desde ese tiempo lo he realizado mi trabajo a través de la docencia en el área de ciencias sociales. Y a partir del año 2016 ingresé como inspectora de la institución. Buenas tardes. Mi nombre es Jaqueline Pérez. Ya laboro aquí en la institución ya 10 años. Y les envío un gran, gran saludo a los exalumnos y a la nueva generación. Mi nombre es Sandra Cadena. Soy docente de la institución desde hace 10 años. Imparto la asignatura de Educación Física. Es grato recordar a los ex estudiantes por todo el esfuerzo, la dedicación y la buena presentación y el buen respeto que dieron a la institución. Decirles a la nueva generación que ingresan a esta institución, pues que vengan con ese ánimo de respetar, de valorar nuestro querido colegio. Muchas gracias. Buenos días. Mi nombre es Irma Ávila. Docente de la institución educativa Guayabamba. He trabajado ya durante unos 8 años aquí en esta nueva institución. He desempeñado las funciones de vicerrectora y ahorita como docente. Buenos días. Soy el Magister Cleber Cepeda Espinosa. Aproximadamente llevo 9 años en la institución. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Les saluda el licenciado César Cuaical, ex profesor del Colegio Nacional Guayabamba. Un saludo muy cordial para todos los ex alumnos, para los que me conocieron y fueron mis alumnos. Trabajé en la institución alrededor de 30 años. Dedicados al magisterio, a la formación de estudiantes. La mayoría de estudiantes, pues, ya son buenos profesionales, reconocidos profesionales. Es grato que un ex alumno tenga la idea acertada de recabar información sobre los antecedentes, sobre la historia, sobre los personajes que hemos transitado por el Colegio Nacional Guayabamba. Gracias, licenciado. Y qué bueno escucharle, porque de ese cuenta, desde el 2013 hasta casi 9 años que no hemos sabido nada. Buenos días, licenciado Julio Caza. No sé si se acuerda de mí. Soy Luis Rodríguez. Sí, sí, sí. ¿Cómo te vas? ¿Cómo estás? En Carabamba trabajé 10 años. Yo estuve aquí en el febrero del 2006. Me decía siempre yo, trabajé en muchos colegios, pero ahí en el Colegio Guayabamba fueron estudiantes que chuta. Buenísimo, dijo. Bueno, será que conmigo se cortaba, también todo el mundo, pero, digo, en forma general, mi apreciación era un grupo de señores de estudiantes. Excelente. Nunca hubo problema, siempre hubo ordenado a mis alumnos, exalumnos, que por favor no se olviden de su colegio. Siempre debe estar pendiente de las actividades que el colegio se agita y que principalmente, como les decía, lesgradable, luche, es fuerte, seren, está sin hablar del colegio, sean buenos profesionales, sean buenas personas, que hagan que dan bien la distribución. Y para los alumnos nuevos, que tienen el ejemplo de su compañero, grupo de estudiantes excelentes, educados, respetuosos, Ya pues, mis mejores recuerdos son donde yo terminé mi vida profesional. Deseo pues para el colegio todo éxito con todo el personal que cuenta ahora y entiendo un gran número de estudiantes también que sigan adelante en la preparación de esta juventud que se merece todo, especialmente a quienes dirigen la institución, que es una institución que debe crecer cada vez más en pro de la parroquia y del país. Ok. Eso, pregunta Luis, ¿cuántos años trabajaste ahí? Yo trabajé 33 años completos. Yo vi, inclusive, yo vi y fui parte de los tribunales de los primeros graduados del colegio, para quienes entre esos está Luis. Quienes han dado pues todo en favor de la parroquia, del país y de la institución. Y uno de esos ejemplos es Luis Quiste. Bueno, la historia del colegio es bastante larga, sin embargo, pues yo podría decir en estos términos. El colegio nació como particular, tuvo su trayectoria para poder fiscalizarse y como colegio fiscal ha progresado ostensiblemente. Y ese progreso deseo que siga en crecimiento para que la institución sea más grande y sea el orgullo de esa parroquia tan querida. Listo, muchas gracias por sus gratas palabras, licenciado Telmo Velasco. Aquí le recordamos en la parroquia de Guayabamba con mucho aprecio. Bueno, yo cuando llegué, usted ya se había jubilado y estaba en octavo, pero tuve el grato gusto de poder conocerle y se le recuerda con mucho aprecio. Ya, muchísimas gracias por todo. Soy la licenciada Marta Medina. Ingresé a trabajar al Colegio Nacional Guayabamba un 13 de marzo de 1989. Trabajé 26 años en mi querido colegio. Un saludo y un abrazo a la distancia para mis ex-alumnos que compartimos tantas vivencias a lo largo de mi trayectoria como docente. Tengo hermosos e imborrables recuerdos con mis queridos padres y madres de familia para ustedes mi cariño sincero. A los jóvenes de hoy quiero decirles que nunca consideren el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para comprender el bello y maravilloso mundo del saber. Es importante destacar la práctica de valores, la responsabilidad, la cooperación, la autoestima y la tolerancia. Todos ellos en su conjunto permitirán crear un hombre capaz de aceptarse a sí mismo, generoso, honrado, responsable. Buenas tardes, yo me llamo el doctor Luis Joel Quisilema Oña, radico en la parroquia del Quinche, tengo 66 años de edad. Bueno, la vida me ha dado oportunidad de trabajar en instituciones muy grandes dentro del contexto nacional, como por ejemplo 22 años en el Instituto Ecuatoriano de Obras Sanitarias, que pertenecíamos al Ministerio de Salud Pública. 14 años como maestro e inspector general del Colegio Nacional Guayabamba. Desde el año 2004, noviembre de 2004 a julio de 2018. Un recuerdo muy hermoso dentro del Magisterio Nacional, ya que fue una institución que me abrió los brazos con el señor rector de ese tiempo, el licenciado Paredes y el licenciado, el licenciado, como no recuerdo el nombre ahorita, licenciado Telmo Velasco. Entonces, Jorge Paredes y Telmo Velasco, y tuve la suerte de ocupar ese cargo tan importante en la institución. Si vengo desde el Comité Central, ¿cómo no voy a acordarme del señor Marco Barba, por ejemplo? Un excelente padre de familia, un excelente dirigente dentro de los padres de familia. Creo que el señor se trabajó muchas cosas. Al señor Luis Morales, una persona que recuerdo que verdaderamente colaboró al 100% en la institución y pienso que sigue colaborando. Y también profesores que verdaderamente pueden estar mil años, pero no han dado historia, no han dado ese mensaje de ser algo importante en una institución como es el Colegio Nacional. El fallecimiento del don Vaquita, Carlos Vaca, ¿nos podría contar alguna anécdota que usted vivió con él? Ah, chuta, señor Carlitos Vaca, lamentablemente el día de hoy usted me da esta noticia que verdaderamente le he sentido muchísimo. Uno de mis negocios, fue un compañero, como digo, que ayudó a hacer las cosas de la mejor manera, poniéndose la camiseta del Nacional Guayabama. Un saludo a Edgar Torres, soy ex docente del prestigioso Colegio Nacional Guayabamba. Pasé por el colegio ya hace más de 30 años. Buenos días con todos, yo me llamo Jonathan Maldonado, tengo 17 años y soy el abanderado de los años 2022-2023. Entonces, doy un saludo a todas las futuras generaciones y también saludo a todos los anteriores abanderados y estudiantes que pasaron por esta nueva institución. Santiago Takuri y Yuri han representado al colegio y lo han dejado en lo más alto, como embajadores del colegio y del país. Santiago viajó a Estados Unidos para representar no solamente a nuestro colegio, sino a todo el país en jóvenes embajadores. Vamos a ver un poco más. ¡Santiago Takuri! Mi nombre es Santiago Takuri y vengo del Colegio Nacional Guayabamba. ¡Perfecto! ¡El aplauso para él! Los jóvenes embajadores fue un programa de intercambio cultural auspiciado por la Embajada de los Estados Unidos de aquí en Ecuador. Y el objetivo es hacer un intercambio no solo con Estados Unidos, sino también con chicos de Colombia. Viajamos por aproximadamente dos semanas en las cuales estuvimos en todo el estado de Colorado, conociendo, disfrutando de la cultura, de la tradición, la gastronomía. Y más que todo conociendo también a Colombia, porque a pesar de que somos países muy cercanos, muchas veces no sabemos muchas cosas de ellos. Entonces también hubo un intercambio con ellos, nuestra cultura, su cultura. Tuvimos también un espacio para dar a conocer en la comunidad allá en Estados Unidos, en el condado de Durango. Hicimos una presentación cultural en la cual dimos a conocer más que todo la cultura del Ecuador. La guerra mundial antes de convertirse en la República de Turquía. Vamos a ver. El Imperio Otomano. El Imperio Otomano es la respuesta correcta. Santiago se adjudica 10 puntos más. Llamaron a decirme que estaba seleccionado dentro de 400 aplicaciones alrededor del Ecuador. Solo salimos 13 jóvenes embajadores y es un orgullo, ya que es una selección bastante ardua. ¿Qué mensaje les darías a los guayabameños y a las personas que están viendo este video? Pues les daría el mensaje de que sean personas íntegras, que no se queden solo con lo que aprenden en el colegio. Exploren muchos más ámbitos, porque hay todo un mundo por ayudar. No solo hay problemáticas dentro del colegio, dentro de tu comunidad, sino hay problemáticas en todo el mundo. Y hay que saber destacarse, hay que saber en qué trabajar. Tienes que seguir tus gustos, tus aficiones. Y el mundo está para cambiarse, porque para eso estamos aquí. Candra Lazo, 0 puntos. Ariana Rubio, 0 puntos. Santiago Takuri, 20 puntos. Así está la competencia después de las 10 primeras. Segundo lugar, José Martín. Por favor, y el primer lugar y ganador. Ahí lo tiene, su trofeo. Ellos dos se van a concursar en el concurso internacional en Estados Unidos. Así que un aplauso para ellos, por favor. Gracias, de verdad. Nos vemos. Quiero mandar un fuerte saludo a todos los ex-alumnos de la institución educativa Guayaba. Muy amable, gracias. Y les mando un saludo a todos los estudiantes del Colegio Nacional Guayaba. Y les envío un gran, gran saludo a los ex-alumnos y a la nueva generación. Muchas gracias. El saludo cordial a mis queridos estudiantes, ex-alumnos de la institución, que todos los conocimientos adquiridos en este transcurso, en este proyecto de vida, lo realicen y lo ejecuten correctamente. Y a mis estudiantes de este año electivo 2022-2023. El mejor regalo, el mejor reconocimiento que uno como docente se recibe es que el alumno lo encuentre en la calle y lo saluda, con el afecto, con el cariño, que lo recuerda. Regresados y nuevos bachilleres, que sigan adelante, cumplan sus sueños y sean alguien en la vida para un buen futuro. Y a mi mensaje para los estudiantes del Colegio Guayabamba es que lleven el nombre del colegio en su corazón. Manifestarles un saludo cordial a todos mis queridos estudiantes, ex-estudiantes que estuvieron en las aulas de nuestra institución. También saludar a toda la comunidad y vitales a nuestra institución, a que formen parte de ella. Muchas gracias. Muchas gracias por ver el video. Soy un ex-alumno del Colegio Nacional Guayabamba. Esto lo hice por amor a mi colegio. He tratado de reunirme con todos los licenciados. He hecho todo lo posible. La mayoría colaboró, pero en fin, me siento muy feliz de haber hecho algo por rescatar la historia de mi querido colegio. Y si les gustó, pueden seguir mi página, LuisTV, estaré subiendo más videos sobre la historia de Guayabamba. Gracias por ver el video.